Estar aquí es disfrutar de la paz y tranquilidad que todos queremos para un buen fin de semana, en donde los más pequeños puedan disfrutar del agua o practicar algún deporte, mientras que los adultos podrán disfrutar relajados, de los bellos colores de las jardineras o simplemente perderse en el horizonte que nos deja el majestuoso Upano. Bueno, ya va de unos cuatro años más o menos que empezamos, pero hemos ido pues agregando cada vez otra cosa, otra cosa, otra cosa, entonces de aquí vamos a ver si también incrementamos lo que son las habitaciones, que tenemos pues mucha gente que viene y nos pide habitaciones, entonces estamos en ese proyecto ya de muy pronto agregar habitaciones, también un pequeño spa que nos están pidiendo también, entonces ese es nuestro proyecto, el próximo que ya viene, porque ya hemos ido avanzando poco a poco. Quinta Hermosa está diseñada y pensada para que usted tenga un lugar exclusivo y acogedor en donde pueda realizar cualquiera de sus eventos sociales, desde un cumpleaños, un bautizo o una boda, o simplemente una caída entre amigos. Recuerde que usted aquí no paga de local, únicamente de los servicios al que usted accede. Si usted quiere realizar un ejemplo, un agasaje, un cumpleaños de su niño, y dice, bueno, ¿cuánto me costará? Ya es muy caro, digo, no, no le cuesta absolutamente nada de local, lo único que le costaría a usted traer su pastel, sus invitados, y usted lo único que paga el ingreso a la piscina del niño, y el espacio es totalmente gratuito. Quinta Hermosa es ese esfuerzo de quien le apostó al turismo en la provincia de Morona, Santiago, con una infraestructura rústica, pero con ese toque moderno que le hace única. Y bueno, nuestro fuerte, la realidad es todo lo que somos, se trata de eventos, ¿no? Ya sea desde un cumpleaños de un niño, se trata de una boda de un 15 años, o simplemente un paseo familiar, institucional, o desea una cena, una noche especial, romántica, una pedida de mano, bueno, todo lo que se trata de... Obviamente compré anuncio, ¿no?, porque no trabajamos de eso. Y los fines de semana abrimos al público libremente, que quiera visitarnos. Si usted ya decidió, puede ir a conocerla. Está ubicada en el kilómetro 5 Viamacas-Puyo. Informó Robinson Rodríguez. Transcripción Directivo Gracias.